Olmeo López rompe el silencio y le echa agua sucia al ministro Luis Fernando Velasco por la UNGRD. ¿Prenderá el ventilador? Al tiempo le preguntó, además, sobre un funcionario de la administración de Velasco. Es el que está implicado en el caso de un maletín de dinero y que López habría grabado un video. Olmeo López, uno de los ex funcionarios del gobierno Petro más cuestionados, salió por denuncias de presunta corrupción en la compra de 40 carotanques para repartir agua en la Guajira y en la que habría incurrido en sobrecostos. López, quien era cercano al maletario, se fue de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres UNGRD, en medio de cuestionamientos por su gestión. Sin embargo, hace algunos días manifestó, por medio de un comunicado, que no está buscando un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía. A través de un audio, el ex funcionario aseguró que en las investigaciones penales y disciplinarias que se le adelantan por las presuntas irregularidades en la compra de carotanques para llevar agua al departamento de la Guajira, no se le ha permitido que ejerce su defensa. Pero el diario El Tiempo publicó una entrevista de 10 preguntas con López, quien se refirió con prudencia a varios temas. Por ejemplo, cuando se le pregunta sobre denuncias de corrupción en esa entidad desde su creación. ¿Involucraría al ministro Luis Fernando Velasco, quien fue el director de la UNGRD? Es materia de investigación, como le comenté hace un momento. No conozco el avance de las investigaciones, pero lo que sí podría uno decir es que el ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar, respondió López. De hecho, ese mismo diario le pregunta a López que si es cierto que un funcionario de la administración de Velasco es el que está implicado en el caso del maletín y que López habría grabado un video que demuestra que eran 500 millones de pesos lo que habría en el bolso y no 5 millones de pesos. Todo pareciera indicar que sí es así. Hasta donde sé, el señor dijo que era el cínico. Entiendo que las autoridades, como ya lo mencioné, tienen elementos probatorios para determinar sin sesgos la verdad", señaló Olmedo López.